En los años 70 mi tía estaba muy interesada en el arte y todos los años venía un comerciante de Inglaterra. El comerciante le contaba que cada vez que pasaba por acá se terminaba yendo después de vacaciones a España a jugar al pádel, su deporte favorito. En los 70 no existía el pádel argentina, con lo cual ella se vio sorprendida. Ella le dijo que le pasaran los planos de lo que era una cancha de pádel así la iba a desarrollar en Argentina. Así fue que en 1975 se creó por primera vez esta cancha de pádel y la verdad que fue un furor en el campo, entre familia te diría, entre los primos. Con lo cual ella siendo socia de un club decidió crear la misma cancha, la réplica, en Mar del Plata. Así se crearon las primeras dos canchas en Mar del Plata y esto fue como una semilla que brotó por todo el país. Fue un boom tan grande en los 80 que es que estaba en la récord Mar del Plata, después pasó a Córdoba, a Rosario, a todo el interior y todo el mundo jugaba al pádel. Música 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 Juan es talento puro, Juan es el federer del pádel, es un jugador por el que la gente sigue pagando para una entrada para ir a verlo, porque yo cada vez que lo veo jugar, sé que me puede sorprender en cualquier momento con algo que no me espero. Música Un jugador como Juan no va a salir más, es muy complicado ser un jugador como Juan en la historia. Música Música Y Vela yo creo que es el Rafa, es el trabajo, es la constancia, es el sacrificio y es esa cabeza de decir yo quiero ser número uno y lo voy a lograr y mal no le fue. Es un trabajador nato que te prepara el punto y corre como loco por toda la pista y bueno, yo creo que es una pareja, una pareja perfecta. Lo son todos, prácticamente, prácticamente invencibles. Música El chico era revoltoso, era hablador, contestatario, muy diferente al que soy. Mi padre es tenista, mi madre tenista, mis hermanos también son deportistas. Tengo una raqueta de tenis en la mano desde que nazco, más o menos. Y bueno, por eso tengo un poco las cualidades que ahora se ven en el pádel. El haberme criado en un lugar, el haber pasado tantas horas en este club, hace que cualquier niño, creo yo, se motive a hacer el deporte. Comenzaba con 13, 14 años con un compañero también de la escuela de tenis que se llamaba Pichi Berg. Comenzaron a jugar los torneos de Mar del Plata y comenzaron a ganar en las categorías de menores y categorías inferiores ya de como tercera, cuarta de mayores. Y se lo notaba sobre todo a Juan, un jugador con mucho talento y ya distinto. Tendría 14 años, estaba terminando y quedo libre del colegio. Quedar libre es por faltas. Había hecho un viaje muy largo con mis padres a Europa a conocer donde había nacido él, en Galicia. Y cuando vuelvo, bueno, me equivoqué, me faltaba una falta. No fui al colegio y que tuve que examinarme de todas las materias a fin de año. Estuve mucho tiempo sin jugar a nada y Ezequiel me invita a jugar un torneo. Increíblemente ganamos las dos categorías. Y creo que es justo ahí donde yo digo quiero entrenar. Y era muy lindo porque, además de ser compañeros, primero éramos amigos. Entonces todos los disfrutábamos el doble. Y también nuestras familias se agregaban. Hablo con Javier Cenese, que es otro amigo, que estaba haciendo preparación física. Le empiezo a dar un poco de importancia a eso también. Y a partir de ahí empecé a viajar por Argentina en el circuito profesional. Empezó en aquel club San Martín. Yo era integrante de la comisión y se estaba estudiando hacer una cancha de tenis. En ese momento estaba la novedad del pádel, entonces se decide hacer dos canchas de pádel. Él tenía nueve años, yo once o doce y empezamos a jugar. Y yo me pasaba un montón de tiempo acá en el club. Y, por ejemplo, cuando había alguien que faltaba, eran cuatro, faltaba uno y yo estaba con la paletita tirada ahí en el piso. Y era Abela el que ocupaba el cuarto. O sea que he jugado acá muchísimas horas. Todos los días veníamos por ahí a la una de la tarde y me íbamos a las diez de la noche. La maestra de él, de matemáticas, era mi vieja, mi mamá. Entonces, bueno, por ahí tenía un poco de privilegio, ¿no? Porque jugaba conmigo al padre y mi vieja lo perdonaba mucho. Siempre le decía, bueno, Fernando, si ganas el torneo, la próxima evaluación te doy las preguntas y no tenés ningún tipo de problema. Y bueno, pero nada, no tenía problema en matemáticas. Vivo a 150 metros del club y era salir del colegio, jugar al fútbol y al pádel, al fútbol y al pádel. Y hasta los 12, 13 años hacía las dos cosas. Hacía un fin de semana de fútbol, un fin de semana de pádel. En Mar del Plata era como que había un furor. Fue un momento que de la nada empezó todo el mundo a jugar al pádel y llegó a haber, creo que en un momento, más de mil canchas pusieron. Y bueno, en esa época, teníamos 13, 14 años, yo lo acompañé a él. Él ya a los 16 jugaba, se entreveraba con los de primera. El primer paso fue que se quiso, o sea, que se iba a vivir a Buenos Aires. Es que ya era para nosotros 400 kilómetros, pero era una movida ya. Empezaron a jugarse los internacionales de Madrid, más o menos en los meses de septiembre. Entonces él iba todos los años y bueno, cuando se enteraron de que él tenía la ciudadanía española por su papá, empezaron a decir que por qué no se quedaba, que lo veían con cualidades, que por qué. Bueno, un año dijo que no, segundo año dijo que no. Y al tercer año nos dijo, si este año me vuelven a decir, lo voy a pensar y voy a ver qué hago. Y bueno, al tercer año decidió ya quedarse con 20 años. Cuando él decide irse a vivir a España, a probar suerte con el padel, somos los tres amigos toda la vida, decidimos acompañarlo. Tengo un recuerdo muy, muy lindo de Madrid en el año 97. Tenía 21 años recién cumplidos, no había salido nunca de tanto tiempo afuera y irme a vivir a otro país era un cambio grande. Lo primero que fuimos a comprar una parrilla chiquita, entonces todas las noches había asado, la pusimos en el balcón. El humo iba para todos los pisos de arriba, que estaba la ropa, y era todos los días, era un griterío. Teníamos mucho problema con los vecinos, hasta que un día a las 5 de la mañana vino una señora que vivía abajo, empezó a golpear la puerta muy fuerte y ninguno de los cuatro le animamos a abrir, le hablábamos adentro, que íbamos a parar y la señora gritaba, gritaba y nunca le abrimos. Jugábamos a un juego que se juega acá, que se llama Truco, que se juega con cartas españolas. El que ganaba al Truco, dormía en los colchones, dormía como un ser humano normal, y los otros dormían tirados sobre jerseys, y hacía de colchón y dormíamos en el suelo. El peor momento de él fue los primeros seis meses en España, porque él sí ahí no estaba bien de dinero, y si no ganaba, le costaba llegar a fin de mes y comer. Tuvo un tiempito difícil con ataques de pánico y demás, pero bueno, maduración. Él se fue en el año 97 y nosotros fuimos en el 2002. Fueron cinco años de extrañarlo, porque él siempre fue el más apegado, el que venía y se tiraba con nosotros en la cama a mirar la televisión. Y bueno... Son recuerdos que los guardo de la mejor manera, porque fue algo para mí increíble. Con el Pekka, mirá, hacíamos pádel y fútbol. Yo jugué siempre en este club en San Martín, pero por un año me fui por ahí en inferior a deportivo, y él jugaba en San Martín, y un partido, bueno, nosotros éramos el mejor equipo y nos enfrentábamos a ellos, y bueno... Y justamente el juego de seis, yo de nueve. Lo tuve que marcar, nos agarramos, nos pegamos, nos dijimos absolutamente de todo, siendo íntimos, y no hizo un gol. O sea que yo lo cargo siempre y digo, menos mal que yo no jugué más al fútbol, sino vos hubieras hecho muy pocos goles. Siempre la anécdota dice, te marqué, no pudiste meter ningún gol, pero bueno, circundancia del partido. Nuestros padres se conocían de trabajar en el mismo lugar, en el mismo banco. El padre Vela sabía que yo jugaba al tenis y ocasionalmente al pádel. Yo tenía que ir a competir un campeonato acá al lado, del circuito de niños que hacía la escuelita de Pehuajó, de Saliqueló, de Trenquelauken, y me había quedado sin compañero. Le tocamos timbre, salió Ariel. Él dice que me fue a buscar a mí, y cuando yo lo atendí en la puerta, pensó que no era yo, porque claro, yo siempre daba a menor edad. Y nos vinimos a este club, a esa cancha, con una cesta, porque digo, bueno, a ver si es cierto que este chico juega al pádel. Me hizo hacer todos los tiros. Boleas, salida de pared en el fondo. Pero aparte yo haciendo de profesor con 11, 12 años, como si fuera... Fuimos a ese torneo un fin de semana, lo jugamos, y bueno, lo ganamos casualmente. Y un poco lo que muestra la mentalidad de él, es esa idea de, bueno, vamos a probar con él más chico que yo, vamos a probarte a ver si estás en condiciones de poder jugar. Y bueno, él ya quería ganar en esa época también. A los 13 años, como estamos muy cerquita de La Pampa, me dan una invitación a jugar un torneo argentino con un chico de La Pampa. Yo el circuito argentino no lo seguía, porque me costaba mucha plata los viajes, con el fútbol, y nos dieron un Wilcar. Y del Wilcar, sin conocernos nadie, ganamos el torneo a todos esos chicos que seguían el circuito, que ahora son profesionales en España. Y ahí me vio el padre de Matías Díaz, habló con mi padre, y le planteó la posibilidad de ir a entrenar con 13 años a Buenos Aires. Recuerdo haciendo diabluras en una cancha de pales, ganándole a personas mayores que él. La verdad que se le veía condición enseguida, y todos los entusiasmamos, porque le veíamos que algo tenía. Con 15 años él debuta en el circuito profesional, empieza a viajar a Buenos Aires, a entrenar allá, y ya jugaba la clasificación de los torneos importantes de la Argentina, donde cuando entraba a cuadro, se cruzaba con las Agues Gatitker, que eran muchos de los encuentros. Siempre perdía, pero bueno, de eso algo capitalizó, porque después lo fue revirtiendo, ¿no? Su crecimiento fue muy rápido, y uno imaginaba que si se lo proponía iba a ser un gran jugador. Cuando empezó, se notaba que tenía condiciones principalmente técnicas, y bueno, después con el tiempo la fue afirmando, y a lo mejor acomodó su parte física, que cuando él era chico no era su fuerte, y bueno, ahí encaminó al jugador que soy, ¿no? Lo que sí tenía claro cuando me fui en el año 2001, que si dejaba todo acá, para irme a España, era para entrenar como un loco, porque si me iba bien, era muy consciente de todo el esfuerzo que uno tenía que hacer, y si me iba mal, me quedaba con la tranquilidad de decir, bueno, mirá, hice todo lo que tenía que hacer, y si perdí muchas veces es porque los que tenía enfrente fueron superiores. Tengo esa visión, a pesar del bajón del padre acá, él dijo, no, yo me voy. Todos los deportistas que quieran llegar a algo, tendrían que tener la determinación que ha tenido Fernando para poder lograr los objetivos. Sin esa cualidad tenés que ser muy talentoso como para arribar igual a la meta. Él sabe cuál es el límite de la comida, de la bebida, del tajín, es decir, él es un profesional con todas las ariestras. No lo conocía de acá de Argentina prácticamente, lo conozco jugando en contra. Tuvo un año excelente, un año antes de jugar contra mí, el año 2000, 2001, perdón. Nos ganó muchas veces, yo jugaba con Hernán Aguste, y jugó una barbaridad. La verdad que me sorprendió, porque de la nada ver a un chico jugar, bueno, físicamente era impresionante, y lo veía muy completo. Con el Bebe en ese momento yo no estaba muy bien, por carácteres muy fuertes de los dos, a pesar de que los resultados eran buenos. Y por octubre, más o menos, me reúno con él ahí, le dije si quería jugar conmigo, me hizo esperar un poco, tenía que cerrar cuentas pendientes con su excompañero, y que ya había quedado. Tuvo que deshacer eso. Era una apuesta para mí, porque yo decía, bueno, este chico jugó muy bien un año, pero no tengo la seguridad de que siga jugando. El Bebe también era un tipo muy bueno fuera de la pista, siempre conseguía buenas cosas, sponsors, entonces, bueno, era un poco de riesgo. La verdad que nunca pensé que después de 12 años seguiríamos jugando juntos. Es un tema como con un matrimonio, digamos. Es una vida que hay que saber respetarse, que saber entenderse, que conocer las virtudes de cada uno, y las debilidades de cada uno, para poder aprovecharlas al máximo. Yo tengo la particularidad de que tengo un juego de que no sobresalgo en nada, pero puedo acoplarme a los distintos juegos que puedan tener mis compañeros. Y con Juan lo tenía muy claro lo que tenía que hacer, porque al tener al lado un genio, yo tenía que hacer dos o tres cositas y me limité a tratar de hacerlas bien. Los inicios de la marca Land Rover en el mundo del pádel es a través de nuestro concesionario en Marbella, hay una prueba muy importante del circuito que se realiza en agosto en Nueva Alcántara, y el concesionario decide apoyar el evento, y en la entrega de premios, Juan y Vela habían llegado a la final y habían ganado. Entonces, a mí me tocó darle el trofeo a Fernando Velastegui. Al hacerle entrega del trofeo, mirando a las cámaras, pues en aquella época ellos eran, estaban siendo patrocinados por Opel, y nosotros en aquella época, Land Rover pertenecía a Formotor Company. Finamente, antes de dirigirnos a los autógrafos, le dije, mira, yo no puedo estar en esta situación, así que te voy a forzar, tú sonríe como que no te enteras, y lo que hice fue sujetar el mango de la pala y subírsela hacia arriba para tapar el logotipo. Meses después, Fernando Velastegui me llamaba para ver la posibilidad de saltar de Opel a Alan Rover. Nacionalizado español, juega en el drive. Recibimos, con un fuerte aplauso, al galleguito, Juan Artín Díaz. Su compañero nació en Pehuajó, República Argentina. Presentamos, estando en el revés, al señor Fernando Velastegui. Cuando están los momentos difíciles de los partidos, deseo y pido que me tiren la pelota. Me siento muy cómodo cuando tengo las cosas controladas y en el momento complicado, a mí no me vas a ver hacer una cosa extraordinaria, pero necesito estar en contacto con la pelota para que el punto esté bajo mi control. Un todoterreno. Creo que si hay alguien que se identifica con la marca que nos patrocina, con Alan Rover, es él, porque es un tipo totalmente completo. Fuerte de cabeza, físicamente increíble y técnicamente ha mejorado desde estos 12 años espectacularmente. Yo siempre digo la verdad y sin tener falso humildad que es el tipo más completo. Hemos crecido juntos. A nivel deportivo, cuando vos tenés al lado a un compañero que después de 12 años juntos no deja de sorprenderte con las cosas que hace en la cancha, aunque hay un montón de veces que lo agarraría al pantalón y lo tiraría a la grada. Si alguien no deja de sorprenderte después de 12 años, es porque tenés al lado a un fenómeno. Yo me llevo un poquito más los elogios y justamente porque si lo pasamos al fútbol, yo soy el que hago el gol y eres el que me da el pase y el que defiende. Yo creo que Vela jugaría bien con cualquier compañero. Se adaptaría muy fácil a cualquiera. Si tengo que entrenar una determinada función dentro de la pareja para que funcione, a mí no me preocupa absolutamente nada ni me preocupó de que se pueda considerar a Juan mejor que Vela o más vistoso que Vela. He tenido la suerte de estar muchos años, 12 años, al lado de, para mí, el mejor jugador que dio el padel. Le agradezco el elogio. Por supuesto que yo diría lo mismo de él porque, te lo dije antes, para mí es el jugar más completo y si estos son dos piezas de un puzzle que se tienen que conectar, él tiene un comodín. Él es un comodín que se va a conectar con cualquiera. Yo soy una pieza difícil de conectar. Es como un embajador. Creo que tendrían que darle por ahí un valor más grande porque es un deportista que es campeón hace más de 10 años, el número uno y, bueno, se lo tendría que valorar, creo que, un poco más en este momento. Los argentinos somos así. Quizás cuando Juan deje de jugar digan, oh, mirá todo lo que hizo este chico, que esto, que lo otro, pero habría que aprovecharlo más ahora. Yo creo que Juan es el mejor jugador de la historia. Lo escucho y lo he escuchado muchas veces. Yo no me siento así. Realmente sé que he ganado mucho, que tengo un juego un poco raro y, bueno, llamativo. No soy un jugador convencional. Es un deporte de pareja y los mayores logros los logré con él. Yo no me siento ni más ni menos importante que él. A lo sumo seremos la mejor pareja. Realmente, si yo puedo hacer una dejada es porque él corrió. Yo no creo que haya una varita como para decir y un parámetro para decir que yo pueda ser el mejor jugador de la historia. Le agradezco y es verdad que todos tenemos un ego y es agradable que te lo digan. Pero sin él yo sería una mesa coja, la verdad. En el padel está muy claro que es un deporte de pareja. Ganamos los dos. Por supuesto que a algunos les gusta más uno, a otros puede llegar a gustarle otro. Pero lo que está claro es que el padel es un deporte de pareja y tuvimos muy claro cuáles eran las fortalezas y debilidades de cada uno. Yo a Fernando lo defino como un gran amigo mío. Tengo dos amigos, uno es él y la verdad que me pone muy contento, me emociona mucho que esté pasando este momento muy lindo y bueno, ojalá que siga todo como está y que siga siendo el número uno por varios años más, que se lo merece totalmente. Un chico bueno de barrio. Es un chico muy inteligente, común como cualquiera de nosotros y no perdió eso. La esencia de él a los 12 años y a los 35 es exactamente la misma. Un caballero de la vida y del padre, con una fortaleza impresionante. Ha tenido escollos en el camino, pero tiene una fortaleza anímica, física y psíquica muy importante. Una persona de unos valores familiares y de amistad muy fuertes. Es marquetinero, como le decimos nosotros en la jerga periodística. Sabe qué significan los medios para él, para su carrera, para su imagen. Acá que me traten como jugador de paddles son muy pocos. Algunas veces cuando te hacen alguna nota. Pero pasás muy desapercibido. Yo puedo ir al centro, o claro, uno piensa, no, vas al centro y te mira todo el mundo. Yo creo que esto es lo bueno, que como que te desintoxicas un poquito. Allá en España no deja de ser tu trabajo. Intentás a ir a todos los medios que te llaman para devolverles a tus patrocinadores un poquito de esa imagen que están invirtiendo en vos. O sea que sos más un producto, quizás, que una persona. Acá el producto no existe porque vos me ves a mí y no existe, y sos la persona. O sea que sos persona un mes y medio y sos un producto otros diez meses. Lo que ustedes pueden apreciar en España de su cabeza así la tenía de chico. Creo que mucho tiene que ver su familia, su gente, sus padres. Lo han guiado por muy buen camino. Más allá de lo bien que juega de ser el número uno del mundo. Es una buena persona y que es un orgullo para nosotros que quizás en un lugar de España alguien diga, uy, de Pehuajó. Y diga, bueno, a ver, miremos dónde está. Y ahí encontremos a Pehuajó en el mundo gracias a Vela. Nos hace bien. Vida de pueblo muy tranquila para el tema ocio. O haces deporte, tenés dos ramas cuando sos joven. O haces deporte o sos vago, ¿no? Que te dedicas a tomar, a salir, a fumar. Y a mí desde chiquito tuve la suerte de que me tiré por el lado de actividad física. Él tiene una relación muy fuerte con Pehuajó porque, bueno, es una persona que no se olvida fácilmente de las raíces. Es muy importante para él todo. Además, de hecho, viene acá a Pehuajó y se la pasa todo el día acá. Más que alguna cena con sus amigos, después no sale a ningún lado, no le gusta viajar. La bandera de Pehuajó yo creo que la ha llevado en todo momento, en todos los lugares en los cuales él pudo haber estado compitiendo o viviendo. He leído reportajes, en el cual le han hecho allá en el país de ustedes, donde permanentemente habló de Pehuajó, de su San Martín, de su familia y de sus amigos. Lo cual eso lo engrandece aún mucho más. Para él es un placer estar en Pehuajó un mes durante el año. El alimento para el resto del año es Pehuajó durante 30 días. Y a nosotros nos hace bien. Que siga manteniendo sus raíces, que nos haga sentir importantes. Particularmente me emociona porque se lo he dicho a él y porque me parece un tipo genial. Seguimos teniendo mucho contacto dentro de todo, que no es estar lejos, pero bien. O viajo yo, o viaja él, nos mantenemos por internet conectados todo el tiempo, por celular. La despedida y el aeropuerto son las más difíciles. Y esto corta. Aparte el deportista como persona se lo quiere mucho también acá. Por todo lo que demuestra, los afectos. Sigue siendo siempre el mismo. Entonces como que eso también hace a uno que lo extrañe más. ¿Viste? Porque hay bastante bien. Lo más difícil es, por ley de vida, a mis abuelos, ¿no? Yo a mis abuelos les doy un beso y cuando vuelvo a fin de año, o suelo venir capaz a mediados de año, uno no sabe si le da un beso o le llevas una flor. Entonces es difícil. Con mis padres como tengo la suerte de que pueden ir en junio o julio con mi hermana. Pero es duro. Es duro porque uno deja a su familia y todo. Yo dejé todo por el pádel, pero si hay algo que soy adicto es a la competencia. Soy un fanático de progresar y de competir. Estos 40 días que estoy acá está muy bien, pero necesito ya empezar a entrenar, a competir, que es de lo que vivo y de lo que me he criado desde los 10 años, hace 24 años. Tiene todo claro. Sabe lo que quiere y sabe hasta dónde da. Así que nosotros tenemos confianza. Juan es un chico muy tímido, que le cuesta mucho expresar sus sentimientos. Yo creo que es un muy buen amigo, es incondicional. Cuando yo lo voy a visitar a Madrid o voy a ver torneos, él se te vive por atenderte. Es un anfitrión excelente, está en todos los detalles. Quiere que vos la pases bárbaro y es muy generoso. No se guarda nada. Si es un gran jugador, creo que fuera de la cancha es mucho mejor persona que jugador. El oro más grande no es ser el número uno del padre, sino es poder mantener los amigos y la familia que tiene y mantener todo bajo rieles. Bueno, amigo, buen hijo, buen nieto, buen todo ha sido. Compañero con su familia, con su mujer. Es buena persona. Vicky la conozco acá, la conozco desde muy chiquita y siempre fue una persona especial. Durante mucho tiempo no me miraba. Con razón, tenía razón. Soy un tipo muy vergonzoso con las mujeres y muy corto. Si él se iba del club y salía del vestuario que estaba lejos, salía con los bolsos, las raquetas o las palas y aposta, me decía que lo ayudara a llevar las cosas hasta el coche y así lo acompañaba en el camino. Sin embargo, con ella me soltaba un poquito. Le llevo cinco años, era muy chica y nunca quiso saber nada. Con el correr de la vida, del tiempo, yo viviendo en España, de novio, es un poco increíble la historia porque después de tanto tiempo de no vernos… Hoy por hoy es todo, es mi vida, es la persona que elijo, que volvería a elegir sin dudarlo. Excelente persona, un corazón sin límites, solidario, compañero, gracioso. Yo la definía como… diría una sola palabra, creo que es madre. Nació para eso. Y los niños son todo. Es difícil cada vez que me voy, pero es muy lindo cuando vuelvo y me están esperando. Tengo una gran relación con los tres. No lo entienden todavía. Ven que cuando vamos a los torneos mucha gente se les acerca, le piden autógrafos, lo rodean y es como que se quedan mirando… Para ellos es su papá y lo ven como algo normal. Son muy diferentes por ahí los tres, pero la verdad que es lo más lindo que tiene la vida y es lo que te hace tirar para adelante. Ser el número uno de un deporte la gente piensa que sos un diamante, que no tenés ninguna imperfección. Y soy un tipo normal, que le gusta lo que hace, que tuvo suerte en dedicarse y poder vivir de esto. Y sobre todo, creo que soy un tipo con suerte por la familia que tengo. Me queda poco por jugar, no me gusta vivir de recuerdos y el día que dejé de jugar lo que queda es la familia. Y creo que ahí sí, creo que he hecho buen… Creo que podré volver a los lugares y que… Y que digan que soy un buen tipo. No, yo me lo dije… No, yo me lo dije… No existe otra pareja así, porque después de 12 años aguantar a tu compañero tu compañero que te aguante a vos es muy difícil eso Creo que en 12 años si hemos discutido fuera de la cancha fuera de la pista media vez te diría que es mucho Es una cuestión creo yo de la imagen que damos en la pista que es verdad que no es la ideal no es la de ser dos compañeros totalmente compenetrados pero son dos tipos que saben yo creo que a dónde está el fin del camino que de esta manera nos fue bien y que no nos interesa ni alabarnos artificialmente ni besarnos delante de las cámaras para decir que la gente piense que nosotros somos íntimos amigos que no es así Yo recuerdo hacerle notas a Fernando aún en España por teléfono o aquí en vivo o por teléfono desde su casa en Pehuajó y decirme no soy amigo de Juan Martín es mi compañero de trabajo de tarea tenemos un vínculo muy fuerte pero no somos amigos venimos a Argentina y capaz que estamos 10 días que no hablamos la sensación de que su pareja dentro del padre es igual a él y esto también lo fortifica Yo aprendí más de Juan como persona que como jugador un tipo muy fiel por supuesto que como persona 10 puntos y como compañero hay un montón de veces que lo quería agarrar de los pelos por ejemplo cuento un montón de veces porque claro puede haber una imagen de que el que echa la bronca en la cancha es Vela pero los que están en nuestro círculo íntimo saben que la oreja mía me queda así de las barbaridades que me dice Juan Juan tuvo mononucleosis hace 3, 4 años estuvo un mes sin poder competir y cuando volvemos a jugar en Alicante junio muchísimo calor yo no tenía un buen partido en cuarto de final y en un cambio de lado me dice pensé que el que había estado enfermo era yo entonces claro y como esa historia te puede contar cien mil en la pista nos hemos dicho de todo algunas veces sin pensar pero creo que eso es deporte y es tener las pulsaciones a mil él jamás me faltó respeto yo alguna vez creo que me he pasado de la línea enseguida rectifico y me doy cuenta de que me fui me pasé un par de pueblos y él lo supo lo supo administrar bien ¿cómo no vas a creer un tipo que después de 12 años compartió tanto con vos? me conoce casi más que mi mujer en las buenas en las malas entonces es imposible no no tener afecto por una persona así yo creo que son más amigos de lo que ellos se imaginan hoy es mi trabajo no te pones a pensar o no miras hacia atrás lo que has conseguido sé que cuando no juegue más cuando empiece a mirar los cuadernos o las estadísticas voy a decir bueno mirá al final en esto del pádel hice algo ahora estoy muy preocupado en seguir mejorando un montón de cosas porque considero que tengo un montón de margen para mejorar y tratar que los próximos 5 o 6 años que me queden de pádel las lesiones me respeten así que me voy a tratar de cuidar lo máximo posible y trabajar porque considero que tengo muchísimo margen de mejora nunca voy a tener un jugador tan bueno como Vela por ahí la cabeza me pide sí que tengo que cambiar porque porque quiero encontrar una motivación más porque me quiero retirar jugando un año sin tener tanta presión de ganar porque no quiero perder con él con gente que no me gustaría no sé por un montón de cosas pero nunca pensando que alguien hoy juega mejor al pádel que Vela es Vela que no me gustaría